Y del fuerte de la unión Para todo el mundo, esto es Javier Espinosa y la Unión F Tenemos dos motivos para amarnos Tú tienes un pasado como yo Nosotros hemos sufrido tanto, tanto Que pienso que esta vida es de nosotros Y debes entender que no es pecado Este amor que sentimos tú y yo Debemos enterrar nuestro pasado Es fácil pues ahora somos dos Que importa que la gente nos pide Que importa que se burlen de los dos No importa que quieran hacer los daños No importa porque ahora somos dos Que importa que la gente nos pide Que importa que se burlen de los dos No importa que quieran hacer los daños No importa porque ahora somos dos Estudios Verdes Tenemos dos motivos para amarnos Tú tienes un pasado como yo Nosotros hemos sufrido tanto, tanto Que pienso que la gente nos pide de los dos Que pienso que esta vida es de nosotros No importa que no es pecado No importa que se burlen de los dos No importa que quieran hacer los daños No importa porque ahora somos dos Que importa que la gente nos pide Que importa que se burlen de los dos No importa que quieran hacer lugar No importa porque ahora somos dos No importa que quieran hacer lugar No importa que quieran hacer lugar